¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos jugando aquí a los bandidos, ¿qué tal? La verdad es que... Se están pues ahorrando aquí, en la cabina, antes de empezar, ¿quién sería? Comenten aquí, ¿De quién sospechan? ¿Papagayo? ¿Quién sospechan? ¿El gordo? Por ejemplo, ¿quién tiene la cara que se tiró un pedernal ahorita en este momento? A ver, ¿papagayo? No sé cuál sea el tema, viejos. No sé cuál sea el tema, pero... Entramos en esta transmisión y la verdad, una disculpa a toda la gente, a decir, cabrón, ¿qué son? ¿Por qué andan enmascarados? ¿Qué son los luchadores o qué? No, no somos luchadores, pero aquí hay un compañero que no quiero decir yo nombres para no quemar. Que trae unos chulos pedotes. Pero, hablando claro, si preguntan, o sea, eso, y en casa me han de dar la razón a algunas personas. Si de aquí de nosotros se echa un pedo y nadie sabe ni quién fue, ¿a quién le echa la culpa? Al gordo. Al gordo siempre es el... El gordo tiene desventaja cuando alguien se echa un pedo y no se sabe de quién fue. Aquí dicen todos que fue Tilico. Porque Tilico tiene fama de... Ni lo dudes. Pero yo me los aviento así tronados como... Y aparte, yo te voy a decir una cosa. Yo abogo por Tilico y ya ves ahí por qué. Tilico, es más, dudo hasta de mí, pero no de él. ¿Y por qué me echa la culpa a mí? No puedo decir por qué, pero Tilico no fue. Yo sí sé. Por otra razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hubiera sido Tilico, se hubiera escuchado como cuando rompes un pantalón así, la tela. Dicen aquí, faltó Doña Chipote, Doña Chipotes, la vamos a invitar para el próximo podcast. Para que alisten sus preguntas, lo que le quieran preguntar, ya nomás lo comenten porque vamos a poner preguntas aquí a Doña Chipotes. Doña Chipotles, por favor. Todos dicen, fue el modorro. O el Tilico, dicen. ¿Qué fuiste tú, güey? No, fue yo, güey. Fue aquel, güey. Dicen, se ve oscura, se apagaron la luz. Golió a papagayo. Sí. No, es tirado como a papagayo. El viejito ya no aprieta, güey. Ah, no, es aquí el viejito, güey. Ya no aprieta, güey, solito se le sale. Ricardo Govea. ¿Qué dice el coyote de Ricardo Govea? A ver, ¿cuál es? Fue papagayo. Se dijo, güey, se dice. El título de hoy se llama Los apodos. Puso nomás porque quisimos ponerlo. Yo tengo cien apodos. Es el cien apodos. Dijo Javi ahora que fue ahí a dar lo de la, lo de la despensa para rifa. Que no sé qué tenía más, si coyote negocios o pepino apodos. No sé qué tenía más. ¿Quién dijo? Javi, el enfermero. Se ve oscuro. ¿Qué? Se ve oscuro. Se ve oscuro. A ver, no puedes voltear en la luz. La luz esa. Para acá, por favor, dejamos. Que se ve medio oscurito, que quién sé y qué. No, así estamos aprietos. Que fue el playera fantasma. Era, le puso la mano a media cámara. No, cruzate. No, cruzate. A ver, por acá. Aquí anda el Toño. Párate, Toño. ¿Y cómo? De ahí para atrás nomás. Porque se ve medio oscurillo y no se alcanza a apreciar bien nuestros hermosos rostros. No, no se me van a ver bien las arrugas. Ingeniero tan fundido. Ahí está. Ahí está. Que nomás le brillan los dientes al tilico. A ver. A ver, no sé si ahí está bueno. Pero el pepino está súper guapo. Bianca de león. Mira lo que dice Miguel G19. Fue el playera fantasma. Más que porque en una semana se desaparece el logo. Giros. 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 A ver, chéquenle a ver si ya se ve bien. Creo que ya se ve un poquito mejor, ¿no? Compren originales. Fue el cara de la chan. Bueno, raza, pues sea cual sea el tema. Y se vea como se vea. Bienvenidos a este nuevo podcast. En el que estaremos comentando, cotorreando, dándonos carrilla entre nosotros. De todo un poco, más tarde vienen las llamaditas para poder saludarnos también directamente con ustedes. A ver si agarran bien porque estaba medio fallando, pero empezamos tarde. Pero todo bien. Pero le tenemos un aviso y un anuncio súper importante. que no sé si se dieron cuenta, toda la gente, yo creo que sí. Tres kilos de plátano por diez pesos. Aproveche. Con frontería Vallejo. Con frontería Vallejo. Con frontería Vallejo. Todavía valen a chingos. Todavía valen a chingos, ¿eh? Girosos. Y pues estamos haciendo un evento, una rifa por causa. Vamos a dar una bicicleta y en cambio para adquirir un boleto de la bicicleta tienes que llevar una despensa, o sea, un kilo de ayuda, arroz, frijol, del último saco, puede ser. No sé, yo gano. No gano mucho, pero cuando frijol y saco. Sándwich. Está viejísimo. Se alburda lo más. Está mandábulos de este. Sácate un alburijo. Y pues subimos un video ahí en el Facebook, en el canal de YouTube del Patron Neto, ahí les informamos, pero se viene una saga de videos súper importantísimos en el canal del Patron Neto que se de unos sucesos que se vinieron dando y y pues estuvimos importantísimos estuvimos grabando, hoy estuvimos en la radio y los vamos a subir aquí en este canal, videos para que estén pendiente y estén comunicados que aquí se van a subir videos referente a lo de la rifa. Así es, vamos a subir en este canal aquí en Guaricho Music algunos videos, por ejemplo de la, pues la entrevista que nos hicieron hoy en la radio, que por cierto, un gran saludazo a toda la gente ahí de, de la radiodifusora Sacandela. Ah, ya eres a cagar, ¿eh? No llegamos a la radio y le dije, oye, ¿está el radio? Sí, sí, sí. Y ya cuando llegamos a ver otra imagen, yo llego y le digo, no, ¿está el radio? Todo el día me dijo, oye, hoy es el, lo de la entrevista en la radio. Ah, está bien. Este, pero si es en la fulana, pues, radio. Y dije yo, no le voy a sacar ese día de la cabeza. Trae al la mente, pero la otra, o sea, los contrincantes de los que fuimos. Ah, sí, sí, es ahí, le dije. ¿Seguro? No, sí, ¿cómo no? Y cuando íbamos entrando, dice, oye, pero si es aquí fulana. Sí, ni viendo el logo, no, un cabrón de la otra. Le digo, pero dices, y ya iba a decir, y no los dos. No los dos. Cuando íbamos para arriba, le digo, no te quedas, esta es la otra. Qué bueno que me dijiste, dice, porque. Nos corren. Esa, esa luz, ¿no te volteé para acá? Porque se va todavía más. Dicen que en Candila Gacho, en el logo de Guaricho, acá hay un comentario. Dice, entonces vamos a estar subiendo los videos aquí de, referente a lo de La Rifa, para que estén súper pendientes. Van a estar los videos buenos, entretenidos, de lo que estamos haciendo ahí, porque llegamos, y la verdad, hoy empezamos, y el viernes se termina, pero nos fue muy bien, mucha gente llevó, ¿ayudas a Atílico? Sí. Ah, este tuvo bien al tiro ahí. ¿Se lo vieron? Me dormí como tres horas. De más. Sí. Me quería dormir cuatro, pero... Ahí estuvimos ahí. Sí. No, no, pero ya lo pasó. No, estaba bien al tiro este vato ahí. Me dormí tres horas, quería dormir cuatro, pero no, no buchando. Oye, pero medio sento a dormirse. Estuvo tres horas y se durmió tres y media. Que en Candila más los dientes del tilico. O sea, te voy a decir una cosa, hay lujos que en la vida no cualquier gente se puede dar. Te voy a decir por qué. Un hotel, aquí en Apatzingán, a las orillas, te vale, por ejemplo, no sé. Esos moteles, hijo. Pues, ¿a cuáles vas, viejo? Ah, oye. 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 Doscientos por cuatro de ahí afuera. ¿Eh? A los que llevaba un primo que se metía caminando. Ah, jajajaja. A los que metías a recoger el vuelto. Vámonos de cacería, hijo. Oye, bueno, a un hotel, no sé qué tipo de hoteles vayas tú, pero respeto eso. Pero un hotel, por ejemplo, a los que regularmente vienen, se hospedan las familias cuando vienen. Por decirlo así, el hotel. Posadita, pues, ¿no? Por ejemplo, el Camelinas. Que está ahí a la orilla de aquí del rancho. Te vale, ¿qué te gusta? ¿Quinientos pesos una noche? Seiscientos. Por ahí. ¿Eh? Seiscientos. Uy, este sabe todas las tarifas, ¿eh? ¿Cómo sabe, vale? Por ejemplo. Se respeta. Y el Posada del Sol que está frente al jardín, te vale más caro. ¿Por qué? Porque está, porque la gente, hijo, quiere quedarse cerca del jardín, del centro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, la gente paga más por dormir cerca del jardín. Pero este güey se durmió hoy en el jardín. Y gratis. Y gratis. No pagué. ¿Cómo no se durmió en la banca que tumban? Ahí te habías dormido. No, me suicidan. Él se durmió en el mero, mero jardín. Y a la entrada, así. No, y todo el mundo que pasaba lo miraba. A huevo. No, ni modo que no me vieran. No soy ese. No soy ese. Traía cuatro cipimos en el hocico. Traía cuatro cipimos en el hocico. Pero, así es la cosa, señores. Hay ciertos lujos que uno no se puede dar. No puede comprar. Sí, sí, sí. Es un privilegio. Y yo sin dinero lo compré. No te costó ni un peso. Filico. Entonces, ¿qué tipos de apodos nos puedes decir? Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Tú nos vas a poner tres apodos a cada quien. Y luego yo le voy a poner tres apodos a cada quien. Y luego va a haber tres apodos a cada quien. No, bueno, ahorita vamos a hacer eso. Pero antes, hay apodos que, por ejemplo, de nosotros, que yo desconocía de algunos. Y luego vamos a que participe la gente y que nos ponga unos apodos. Que nos ponga unos dos o tres. Pero que no se repitan. Que no se repitan. No. Por ejemplo, ¿sabes cuándo me enteré yo que es y le decían el cuervo? Cuando, Chely. Y para él el cuervo es un apodo, o sea, fuerte, que mucha gente lo ubica como cuervo y yo ni siquiera sabía. No, pero es que la gente no sabe que yo cuando tenía hace como unos treinta y seis, treinta y siete años. Ah, menos ayer. Tenía mi pelo negro, negro y tenía. Las cejas negras. Si no te crees que se parecía mojoco. Ay, melelodo y melelodo. Y riñudo. Te decíamos mojoco también. Y tocaba el bajo y se me veía como si fuera un cuervo, pues. Que trajeras un cuervo aquí. Cuervo, mijo. Natural, pues. También le decían. Cuervo. La máscara. Ah, la máscara. La máscara. Ustedes no sabían que le decían el chaneque. El chaneque. Y el tito. El tito, tito. Cuando andaba en el vicio, tan bueno, el tito me lo mencionó ahí en la casa. Mi papá, que papá descanse. Tito. Me pusieron el chupacabras también. Ah, el chupacabras yo ya sabía. El che me dijo el otro día que te decían el chupacabras. Esos son los apodos que tienes tú. El chupacabras, el tilico, pues ese sí. Es el de cajón. Es el de cajón, ya. Y, ¿cuál otro apodo que tengas? Pues que es el pedorro, porque también están chingos. A los chingos, luego corro. A ver, todos los tres apodos que tengas que digas, ¿sabes los más sonados? Pues, este, Pepino. El otro, Tusa. ¿Por qué Tusa? El otro. ¿Tusa? Yo no sabía que te decían Tusa. Cuando iban a prepa en el fútbol, me decían Tusa. ¿Pero por qué? Porque le estaba a Tusa, Chicha. Yo no sabía, la verdad, no sabía que le decían Tusa. Porque le estaba a Tusa. No, y me usaba el apodo Tusa. Fíjate, ¿qué es una Tusa? Yo sí sé qué es. Como una marmota. Como una marmota, ¿no? ¿Qué es una Tusa? Ah, es como una marmota. Tampoco sabemos qué es una marmota. Me decían Tusa. Parecía un ratón, güey. Me acaban la universidad, me pusieron el cantante. Ah, cantaba en el salón. Neta, me pusieron el cantante. Ni lo dudes. ¿Pero cómo? Ahora no ha entrado, pues lo corrían. ¿Cómo cantas ni lo que invitas? Pues no, pues, porque no invito nada. ¿No cantas, güey, tú? No. O sea, que yo sepa, ¿no? Lo que pasa es que, pues, ahí me agraba así cantando, así, en el salón. Pero, pues. Yo sí supe que te decían el cantante. Sí, me agraba el hijo. Ah, sí, esos tres son los que enviamos. Saludos, nariz de chile y güero. Qué raza. Y entonces, pepino, la tusa y, ¿cómo más? Cantante. Y cantante, sí. ¿Y a ti, Coyote? La neta, yo desconocía de esos doce. Los dos, la tusa y cantante, la neta, yo no. Bueno, y en un comentario, me acuerdo que también le dijeron, pues, algo ya para los narices de bruja aplastada. A mí, pues, me dicen el chonchis. Me dicen el Coyote. Me dicen el Tunco. Me dicen el Greñitas. Y me dicen el Gallo Negro. No, era Black Shed. Ah, Black Shed. Y me dicen, ¿qué más me dicen? Hay varios. Hay varios. A ver, ¿tú sabes más? El Abajejo. El Abajejo. El Abajejo Borro Viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis amigos? ¿Qué? 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 Ahí son más o menos de esos los que... Ah, y también la burbuja, ¿no? Ah, pero la burbuja. La Burbix. La Burbix. La Burbix Mix. ¿Y todavía? Me tiene sorprendido Miesti con el cantante. Ahí vale. Sí. A ver que se aviente una. Yo solo sé lo que traigo en el alma muy dentro. A ver, ¿cómo va? Eso suena perro. Yo solo sé lo que traigo en el alma muy dentro. Verga, ya perdí. Perdón. ¿Y tú a mí? Como por él te sabía nada, señorita. A mí. Yo pues no soy cantante. Oh, pero así le decían. Me dijo guango. Amazing. En la escuela me pusieron, como estaba más flaco, ¿no te acuerdas que los pies sabían como de abrazo? ¿A Dios cómo te habían puesto? Después de apodo, güey. ¿Quién sabía cómo le hayan puesto? Me pusieron arco. El arco. Por ahí, arco, güey. Por ahí una nota de voz. Eh, arco. Y luego un tío me puso que según me quedaba bien, el diamantito. Hay un video, ¿no? ¡Esa! El diamantito. El diamantito. El diamantito y... Harry Potter. Y Harry Potter. Y Chaveco y Harry Potter. Ah, Chaveco. Chaveco también por un tío. Y Harry Potter también. Harry Potter te lo acaban de poner así pronto. No, pero ya sí me habían dicho. ¿Ah, sí? Que por lo menos, pues. Que saludos palientes de lata de chiles en vinagre. ¡El cielo! Y que bote... Del bote grande. Ah, bro. ¿Y a ti? A mí... No, ni como cien mil. Eh... Remy. Eh... Javi. Y... ¿Cómo? Pues no, esos son mis apodos. Fabi, Javi, Remy. Porque mi nombre verdadero es Eric Martín. Navarro Zaragoza. Y el único que te dice Eric. No voy a decir quién lo dice. El ingeniero nomás me dice Eric. Es el único. Este... Pero... Muchos me dicen Remy, otros Javi. Pues casi toda la mayoría me conocen como Javi. Fabi. Pero originalmente era Fabi. Pero el patrón neto siempre me dijo Javi. No podía decir. Entonces son los videos que... Eh, que el Javi, que el Javi. Pues el Javi era yo. Y... Y pues... Fabito adorado. Fabito adorado. El... Sandwich. Gallero. Red Pit. A veces. Nada. A veces. Bueno, pues yo me lo puse. Eh... ¿Qué más? No, nada más. Tengo eso. O otro que se acuerde. Me estaba acordando ahorita, no de eso, sino del Arco. Y el Bardachuecas. El Bardachuecas. Esas nueve Bardachuecas. Me estaba acordando, ¿te acuerdas? La de Arco. Arco. Vamos a platicarla. Cuéntala. Cuéntala. Quizás esté viendo esta transmisión, ese viejo. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Salud, pa' Miguel y Hernández. Ay, no lo quemes. Ay, no digan nombre. En una ocasión, andábamos con Avi en un Yetita Rojo, ¿te acuerdas? Sí, 2004. Ni me acuerdo. Y no lo dudes. Y andábamos y dice Avi, acababan de abrir una autolata acá que vendía micheladas sabor tamarindo. ¿Sí te acuerdas? Tamarindillo, cómo no. Y me dice Avi, vamos a cenar, papá, vamos. Ya cenamos. Y dice, vamos por una micheladilla, ¿o qué? Vamos. Y ya vamos. Y en aquel entonces se utilizaban los blackberries, ¿te acuerdas? En el pin. En el pin, eh. Y que vamos y que compramos una michelada y en el pin que subimos al estado. Espera, dice. Hola, Pepino. Soy la chica a la que besaste hace unos años en un baile. Ah, viejo. Aquí será. Y no lo dudes, porque sí lo dudó, ¿eh? Pero fue hace años, papá, sí pasó. Ah, entonces ya pasó. Saludos. ¿Pero sí te acuerdas? Es que lo estoy poniendo muchas veces. No, es que no era chico, era chico. ¡Epa! ¿Qué? ¿Chico? ¿Chico? ¿Chico malo? El chico riatón. Ah, bueno. Ok. Y le seguía platicando. Y subimos al estado con Avi, a una micheladita muy buena, y dice un camarada. No voy a decir el nombre. ¿Ya no las hacen o sí? ¿Sí? ¿Se ve que sí también o no? Sí, para ya no. No va a quedar ese champo. Ya no jala, ya no jala. Ya no jala igual. Y le dice, ¡Arco! Le mando un audio a él. ¡Arco! ¡Arco! ¡Envita, pues, una micheladilla, ¿o qué? Ya se hablaba. ¡O te vas a agüitar! Vamos, le digo a ese güey, vamos a llevársela. ¡Tráiganmela, pues, aquí estoy tomando en el bar! Estaba tomando en un bar el bar. Con V el bar. Pues vamos y se la llevamos. Y se la acaba y le vuelve a mandar otra nota. ¡Arco! ¡Está bien buena la michelada, pa! ¡Jalas con otra o te agüitas! Así de bárbaro. Así con esa voz. Así de bárbaro. Pero cabe destacar, digamos, oye, ¿por qué no lo mandaban la chingada? El vato gozaba que tenía una prima que estaba chida. Y estos la querían cotorrear. Entonces, oye, pero Miguelillo, pues, ¿qué onda con tu prima? ¡Invítenla a michelada y les digo! ¡Ah, sí! Nunca pasó un recaudo al perro. No, le decíamos, pero dile, pues, a tu prima, ¿qué es esto? Bellas, yo traigo el numerillo. No, si quieren, o sea, los pasos. Van a quedar el numerillo, inviten una micheladilla. Por eso gozaba de ese privilegio. Este y yo, no, hombre, michelada y michelada y michelada y... Bellas. Yo sí le digo a mi prima, pues, que sobres ahí, pero se inviten. Ali nos chingaba con michelaza, ¿te acuerdas? Y michelada y michelada. No, y todavía les decía a todas las bolas de güeyes que estaban tomando en el bar. Era jefe. Ahorita yo voy a traer a michelanis a que me traigan más micheladas. Así decía el güey. ¿Alguien encarga? Ah, encargar a micheladas para los otros que estaban tomando ahí. ¿Cómo le adentro? Pero nosotros... ¿Era el invitador? Sí. Era el más invitador. Pero nosotros, pues, por amor, nos valía madre, éramos unos burros manaderos. Queríamos pasar a la damisela. A la damisela. Pues así pasó y nunca nos consiguió ni el número, ni le dijo a la morra nada. 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 Y un día que le digo a mí, ¿sabes qué? Este güey no las tiene que pagar. ¿Cómo? Y Meru que manda mensaje. ¿Qué pues? ¿Van a invitarme a micheladillo o no? Y de abuela, no, siapa, ¿cómo no? Que vamos y que compramos unas gotas y se llamaban Anara, güey. Nunca se me va a olvidar. Ay, Anara. Anara unas gotitas así. Que llegamos a la farmacia. No, que llegamos a la farmacia. Oigan, un laxante así de gotitas. Sí. Vamos, aquí está este muy bueno. Anara en un goterito así. Una purga hija. Le digo, y más o menos, ¿cómo cuántas? Dice, seis gotas. En jugo o en agua y si no tienen sabor. Máximo seis. Máximo seis gotas. Máximo seis. Ah, está bien. Que vamos, que compramos la michelada y que le echamos seis peruchorros. Y le echan chorral. Unas sesenta y tantas gotas. Más de cincuenta gotas. Sí. No, pero le abatimos y esa madre no tenía sabor. Nada de mi color. Nada. Aquí está. Que llegamos. Y decimos, ¿qué les dije? No, que no me le iban a traer. De jefe. De jefe, viejo. Así pasó, se la dimos. Y como a las doce de la mañana que le llega un mensaje este, ya me estaba dejando aquí en la casa. ¿Qué pasó? Y dice la nota. Se pasaron arco, arco, arco. El eco. El eco que estaba en el baño el vato. Y se ya. Ves así que se le ve la vida. Se le atacaron las tripas. Se le ve la vida por una agujera este vato para que se le quite al güey, vale. Tres horas duró en el baño. Fue de la manera que nos la pagó, pero nunca le dijo ni siquiera a la muchacha. Nada. Este, aquel güey nada, ni un recadito. Arco, arco, arco. No, y la tenía que pagar, pues. O sea, ya había coleado mucho. ¿Qué hablas? Como Mickey Mouse, dicen. Ah, pues así hablaba él, ¿o qué? Él puede ser el oro, sí. ¡Una de los boques! ¿Ese dinero? Se te pasó a decir, pues, el sobrenombre, como usted decía. ¡Sapo! 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 ¡Embíten otra micheladilla! ¡Sapo! ¡Sapo! Ah, que por cierto, mañana cumple años el bates. Nada. Ah, sí. Es un año... Ah, y tres días antes. No, 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 ¿uno? Un día antes. ¿Qué día? Uno. Ah, sí. Él es el 3. Sí, sí, sí. Él es el 3 de agosto, ese es el 4. ¿Cuál es el hermano de este? ¿Cuál es el hermano mío? Sí, es su hermano. No es hermano. No lo niegui. Nada, lo que pasa es que mi tía me llevaba para allá donde vivía Miguelillo. Que diga, ay, ya la cagué. Ya la cagué. No. No, mira viejo. A un familiar, a un hermano nunca se debe. No, pues. Sí es tu hermano. No, yo te voy a decir por qué. A ver que comente aquí la gente si es mi hermano o no. A ver. Me llevaba mi tía al chisme allá para abajo. Yo estaba chiquitillo y me daba hambre. Entonces le decía a mi tía, no me quiero llevarlo, pues no quiero llevarlo a darle a comer. Me quiero seguir quedando aquí en el chisme. Y me zampaba que me diera de comer la mamá de él. Que él nació. Un día antes que yo. Un día antes que tú, pero eran de la misma edad. Sí, 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 el mismo año. Mismo año, nomás por un día. Un día. O sea, él nació el tres y yo el cuatro. Él es mayor que tú por un día. Por un día. De cuatro a agosto, ya casi cumplo años. O sea, ya ha pasado mañana, pues. Ajá. Y a ti te daba hambre. Me daba hambre. Y la quina, en lugar de venirse para acá. Me gustaba el chisme. Porque te daba el chismecito perro. Me gustaba el chisme lo que daba. Que decía, mejor salí tú de comer. Y me zampaba ahí en la... Ok. ¿Eso quiere decir que es mi hermano o no? Yo te voy a decir una cosa. No sé qué opina la gente. El respetable. Pues que no. Pero yo te voy a decir una cosa. Padre no es el que engendra. Padre es el que alimenta, viejo. Pero fue más un rato lo del chisme. Nada. Fueron como cinco años todos los días. One, two chismes. A ver. O sea, por tus venas corre sangre de él. Sí. ¿Por qué? Por mis venas corre el apellido Fernández. Soy hijo de Miguelín. Y esto, hermano, compa Eric. No lo niegues. A huevo. Y esto, hermano, de leche. Salud, Tusa. Salud. Dice que sí, que sí. Es como hacer mi hermano. Oye, te la voy a poner fácil. No, y todavía estudiábamos juntos en la primaria. No, te la voy a poner fácil. Eh. Tú tienes tus padres y yo tengo los míos. Claro. Los míos me abandonan y los tuyos, este, me acogen, me alimentan, me crían. Ajá. ¿Quiénes son mis padres? Pues serían los tuyos. Claro. Unos me hicieron. Está bien. Eso se les agradece. Oye. Pero si otro te alimentó y todo, es tu padre. Ahí te va. Por ejemplo, si yo les digo, vengan a comer a la casa, ya soy su padre. Sí. Ajá, bueno. Pues en ese rato, sí. El tilico ya es mi papá, ya hicimos trato. Está bien mío. Ya hicimos trato. Aquí les digo, alante de toda la gente, el tilico es mi papá. No, la neta, y es cierto, y no lo dudes. Y ni lo dudes. Y no lo dudes. No, pero fuera de pedo, sí, sí es, sí es tu como tipo, pues, hermano, güey. No, pero. Un y medio hermano. Bueno, de leche, pues. Hermano de leche. Pero no, ¿qué dice que no? Sí es su hermano, dice. Pero que no se entere la gente. Eh, dice. Por lo tanto, qué chorrada le hicimos que le diera a tu hermano, por lo pronto. Pero, ¿cuál hermano? Andar de colero. Cálmate, Remis, y esto, hermano. Sapo. Nuestro hermano. Sapo, se pasaron de reata. Pues tú estás muy alto y guapo, dice aquí. Bueno, ¿para qué dice? Dice. Sandwich. La pata de tilico fue el molde para sacar el nariz de la tusa. La tusa. Hijos. Arrasos. A mí me decían, güey, me gustaba, me gustaba más. La tusa. O sea, si tú pudieras elegir. A ver. O sea, que estamos hablando de apodos. Si tú pudieras elegir tus apodos, enuméralos del uno al tres de los que más te gustaría y los que menos. Pues el número uno, pepino, papá. Pues es que ese me conoces de morrillo. Que a ti te gustaría, no el que tienes. Porque el de tusa me gustaba. En primer lugar. ¿Te gustaría que sí te dijeran? ¿Qué onda mi tusa? ¿Se oye chingón? Y hasta más corto que pepino, pepino, tusa. Es de tusa, vente. Es de tusa. Entonces, tusa sería el número uno. ¿Y luego? Tepino. ¿Y luego? Cantante. Le gusta el de cantante. Le gusta. Saludos a mi compa Interceptor México. Hasta que se conecta, viejo. Y anda abocente el viejo. Andaba abocente. Un camarada que siempre comento aquí en los videos. ¿Qué pasará con Cruzito Cruz? No sé, pero Cruzito Cruz siempre ha dado buenos comentarios. Buenos comentarios. Hola, amigo. ¿Puedes mandar un saludo? Claro. ¿Para ti? Sí. Saludos para Edgar de Air Air Shirt. Un ánimo. También para Iván. También para Iván. Un saludo. También para Iván. ¿Celosa? No se pongan celosas, mija. También para Iván. También para Iván. También para el perro y el calimba. Mienta a mi, hombre. ¿Qué pasó, amigo? Ah, bueno. ¿Y qué? Ah, y estábamos enumerando apodos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú cuál? Yo, el número uno sería el coyote. El número dos, taco. El tunco maclovio. ¡Ja, tunco! Los brazos no. Y... ¿Échale mi chonchón? Al chonchis. Al chonchis. Al chonchis. No, el greñitas también me gustaba. ¿El greñitas? ¿Pero cuándo al greñitas? Yo nunca me gustaba. No, ¿sabes quién me decía a mí? El... No, esta... La hermana del conín. Ah, este... Johanna. Johanna me decía el greñitas. Oye, tenía las greñillas, así como los de un pinche... De estos chayotes. Que le gusta más la burbuja. El saco y los pedos. Oh, que la gordita de fuego. Ah, la gordita de fuego de un taperro. Dice, saludos para Texas, 707. Gumb from... Fresh Air Reserve. ¿Es de gana de gallos o qué? Saludos, a mí me gusta el apodo de... Nadie... Ya se caga, güey. ¿Te cunda el permiso? No, no. No, Pili. ¿Qué te dije? No, no. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ya no aflo... Ya está flojo el señor, pues ya está grande. A ver, tú háganatelo, háganatelo, pá. Ven, ven, ven. Oye. ¿Ves quién fue? Tú vas a abandonar la transmisión por irte a cagar, cabrón. Oye. No, él hacía... Oye. Oye, cabrón. Oye, el médico se fue pedoreando por ahí. Pero espérate. O sea, hace... ¿Cuánto? Hace media hora, cabrón. Menos. Veinte. Bueno, pañal. Él ya ocupa pañal. O sea, ya ocupa pañal. Sí. Vale. Acabo de ir al baño y ya hay pruebas. Hace veinte minutos de ahí. Sí puede, pero él ya está pegando el señor, está viejito. Ya o sea, ya requiere pañalillo, ¿no? Ya, ya requiere... Ya se le empiezan a aflojar las liguillas. Ya hay soporte y no le aguantan. Pues el telico se fue al baño. Una disculpa porque el telico abandonó el set porque... Y se fue pedoreando en todo el set. Ahí todo el estudio. Ya traía todos tapándose. Quedó una silla libre. ¿Quién quiere entrar? Sálense. ¿Quién quiere? No te dejamos. Edgar, éntrale. Ya estás aquí. Edgar. Edgar. Un saludo para Elvia Mares, que lo sigue. ¿A quién? Elvia Mares, la señora Elvia Mares. No te ve, ya suena el burro. Salud para Elvia Mares. Saludito. Que tiene cuatro años siguiéndonos. Muchas gracias. A la orden. Ánimo, a quien damos. Para ver a Hernández. Saludito. Muchas gracias por ese cumplido. Ánimo. ¿Te aventaron cumplido? Sí. Dele. Que el telico abandonó el set. Que fue a cagar. Pues que te sientes aquí a cotorrear. Gracias. En lo que se acaba la transmisión. Al menos este tiene buen metabolismo. Claro. De más. Para su edad. Oye, pero no había comido. ¿Qué? Catorce pedazos de chavindex. No comió, papá. Te voy a decirle palabras con todo respeto. Tragó. Ah. No comió. Oye, pero bueno. Lo que pasa es que no los acompaña a comer porque mi esposa pues me hizo comida y estoy casado y... Y tienen que aprovechar las ollas. Y tengo que... Le compré un set de ollas y ni modo que no. Pero, este, estamos haciendo la prueba en porciones chicas para cuando esté lista ella, los invito a comer. Ah, vi la otra vez probé una porredillo que me hizo. Ah. Qué bueno, eh. Ah, Tilico, pregúntale. No seas mentiroso. Buena experiencia de... Mira. Perdón que te interrumpan. Dijo que qué bueno. Llegó y se... Mira, te voy a decir una cosa. Bueno, alguien me contó su historia. Pero por una mujer que va empezando a cocinar y le dices que está malo, se trauma pan. Ah, ya, pa' y demás, eh. Demás. Él me contó una historia. No vamos a decirle nombres, pero que... Que dijeron, ay, que hizo morisqueta. Y que dijo, y este en grudo. Y se agarró llorando y se fue. Sí. Ah. Morisqueta, real, cabrón. Entonces, para una persona que se... No, me comí tres platos. Y le dije, está bueno. No, no te gustó. Dije, cabrón, si estoy repitiendo platos. Quería que se acabara toda la... Ya le dije qué comer agua. Bueno, iba a vacilar, pero no mejor no. ¿Va a parecer más sapo bulldog? No, no. Ya, después vamos a colear. Pero la otra vez me hizo una porredilla muy buena. Lo voy a invitar. Oye, y a todo esto, ¿de qué es el tema o qué? ¿De comida o qué chaval? Pues empezó con un tema y salió madre acá. Él de los apodos. Ya acabamos de comida. Cada quien ya dijo sus apodos que tenía personales. Así que di los tuyos. Este, pues me decían el Johnson. ¿Cómo? El Johnson. ¿Y eso? ¿Por qué? No puedo decir la palabra con N, ¿verdad? No, a ver, ¿qué otro? Este, el Nick. ¡Oh, poros de esos! Ustedes que mi color de piel no me favorece. Está bien para... Ni modo que me digan es el Wexican o algo así. ¿Qué? ¿Pero cómo? Pancho Picadiente, mi compadre. ¿Están de tu? ¿Están del mismo color? No, está más mi compadre. No, está más morado. Ahí se va. Pero... Fíjate que yo estaba como avia, así de güerito, güey. Nada más que me quemé con el sol. Cálmate, vela. ¡Viviste, venga! Cálmate, vela. Saludos para Pablo. Saludos para mi compadre Pancho. Mañana, para los que están preguntando aquí... ...que qué pasó con el celular. No. Ah, ¿están preguntando? Están preguntando aquí que qué pasó. Mañana esperen un video. Pasado mañana esperen otro. Y traté de otro. Y otro. Digamos que se viene una saga, ¿no? Se viene una saga súper importante, entretenida... ...y que los va a dejar con la boca abierta. ¿Hay final feliz? Dime la verdad. Sí. Y creo yo que sí. No sé ustedes. Sí. La cara fue del callate. Sí, pero... Bueno, ¿hay final feliz para quién? ¿Perdón? ¿Para quién hay final feliz? ¿Para quién es el final feliz? Para uno de... Es que yo no me sé los... No me acabo de decir un spoiler. ¿Por qué no me sé el final de la historia? Si no me sabe. Bueno, pues, quise hacer... Espérenlo. Mañana, por eso, es que aquí se van a subir los videos de lo que es el evento de la rifa. Se van a subir, yo creo, temprano. Y por la tarde, 2, 3 de la tarde, hora México, se van a subir lo que es una saga de videos que grabamos hace unos días atrás. Así es que si ustedes ven todos los días los videos del Patrón Neto, mañana vamos a subir uno que debería subirse en el canal del Patrón Neto, pero queremos mostrárselo y lo vamos a subir a través de este canal. Así es de que suscríbanse, los invitamos a que se suscriban. Ya somos 40 mil suscriptores en este canal, ¿eh? Porque hay varias razas que ven los videos pero no están suscritos. Así es que los invitamos. Así es de que... Suscriban aquí y al del Patrón Neto porque muchas veces que no están suscritos porque, bueno, más lo ven en la tele. Así es. Pero pueden agarrar en su celular y suscribirse en la computadora y ahí le llega la notificación. Sí, es que no es equivalente las visitas con los suscriptores. Así es. Y cabe recalcar, pues, perdón que te interrumpa, que es gratis suscribirse y no cuesta nada. Sí, es gratis. Es totalmente gratis. Le presionan ahí. Y, por ejemplo, todos los que estén en el canal del Patrón Neto pero que no estén suscritos en este canal, por ejemplo, en los videos que se van a venir aquí, pues no se van a dar ni cuenta. ¿Por qué? Porque no están suscritos. Así es. Así es de que los invitamos. Nada cuesta, pierden dos, tres segundos de su tiempo. ¡Pum! Suscríbanse porque se vienen. Pero no van a perder porque van a ganar entretenimiento. Así es. Y activen la campanita también. Para en cuanto estamos en vivo. Ah, o sea que se viene premio doble. Así es. Ajá, qué chingón. Premio doble. O doble premio. Y pues queremos subir los videos que es lo que está pasando durante la rifa. Se los vamos a subir aquí a este canal porque se vienen unos videos muy, muy, muy especiales para ustedes. Muy buenos. Eh, mañana, pasado y... Estaba muy bueno la saga. Ya llevamos 40 minutos. Pero nos estamos divirtiendo, que es lo importante. La verdad es que tenemos problemilla con lo de la línea telefónica. Ay, güey, me espanté, güey. Vamos a ver si se agarra. No, me está hablando un camarada. Ajá. Pero se llama igualito a un camarada que... A uno con el que yo hacía negocios. Ajá. Pero ya se murió. No digas. Y me aculé. Dije, vela. Ah, pues es la primera vez que se va a recibir una llamada desde el más allá. No, pero... Conéctala. Conéctala, güey. No es él, güey. No más se llama en igual. Ey, así me espanté. Dije, velas. Dice... ¿Cuál amigo? Mike Luna desde Chihuahua. Ah. Viejo. Viejo fino. No, en la neta sí. Sí. Mike Luna. Cuando se para ahí en la puertilla, ¿qué es lo que quiere? Saludos. Saludos de más. De más. De más. Cabrón, me llegó un mensaje. Saludos a Mike Luna, compa. Saludos a Alexis García también, viejón. Hasta la mira. ¿Puedo mandar yo un saludo? Claro, claro. Quiero mandar un saludo al Kirus, que está viendo probablemente esta televisión. ¡Kiruside! Oye, el tañuelo de mar. Saludos a Mike Luna, hasta Chihuahua, viejón. Gracias por vernos, viejo. Un saludo también a la familia Ábalos de Matagua, Washington. Ah, está bien. Que mande pa' dos. Un saludo pa' mi novia. Mi cuñada. Así es que. Y estén listos a lo mejor. Nos vemos por ahí. Saludos pa'l pepino carae changa. De parte de su amigo Labordo. Vamos a estar ahí en el... Saludos, compa Laborda. A lo mejor vamos al fin de semana, Querétaro. Ahí vamos a estar. Para los que están allá y hay oportunidad, pues los saludamos. Nos vemos este fin de semana, domingo, ¿qué? ¿Ocho? Ocho de agosto. Domingo, ocho, lunes, nueve y martes y a lo mejor hasta allá vivir me quedo. Así es de que. ¿Todo eso? Todo eso en un rato. Oye, de aquí mandan un saludo para Coyote. Perdón que te interrumpas. Dice, saludos para mi padrino Coyote desde... Un saludazo para toda la gente de Querétaro. Por allá nos vemos este fin de semana. Para que estén pendientes de nuestras historias ahí en el Instagram. Para ver si nos saludamos por ahí. Y los que estén aquí cerca de Apatzingán, apóyennos ahí. Vamos a estar para que lleven su ayuda. Hoy nos fue muy bien. Ingeniero, si le mando una imagen. Y vamos a recibir dos, tres llamadas porque no sé si se escuche bien. Entonces, si no se escucha bien, pues vamos a tratar de arreglar. Pero el celular está teniendo falla y lo vamos a mandar reparar. Para el próximo podcast vamos a invitar a Doña Chipotes para que estén pendientes. Un saludo para mi compa La Pepa también. ¿Está bien, no? ¿Eh? Un saludo para mi compa La Pepa. Que me mande... Mándame una nota, güey. Para ponerla aquí. Una nota de voz. Para que vean cómo hablas. Para que vean... Pero habla bien, no fíjala vos. Sí. Para que vean que... Aún ya me dijeron que hablo con un Mickey Mouse. Pero dile sapo. O sea, pues así como tú le dices. Dile sapo. ¡Hola, sapo! Mira, dile. ¿Sapo? ¿Qué le echaron a la michelada, viejo? Inge, si le mando... ¿Sí se puede? Ok, señores, señores. Entonces, aquí les vamos a transmitir un flyer. Y estén pendientes los videos que se vienen aquí en este canal, Guaricho Music, y que se suscriban, por favor. Un saludo para mi compa Pedro Castillo, viejo. Saludones, aquí de parte de todo el equipazo. Que si el tilico ya se fue por el caño. Hasta Guadalajara, Jalisco, viejo. Ánimo. Estado vecino. Así es que vamos a... No, cago. Vamos a mandar la notilla ahí. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? Saludos. Me dice... Esperen la verdad, esperen... No, cago. Los videos que se vienen en el patroneto. ¿Están apretando con el celular? ¿Eh? ¿Están diciendo? Es que ya mañana... A menos que lo liberes ahorita. No, no, no. Mañana, 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 mañana. Mañana. Mañana queda a las 2 o 3 de la tarde. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿El micro? ¿O qué? No, que queda a las 3 de la tarde. ¿Qué queda? ¿Eh? ¿Qué queda? No, la primera que te mandé. Lo que pasa es que... Pues temprano, ¿no? Temprano se van a subir aquí los videos en Guarichu Music. A ver, métete al que dice Terraza Grupo. La primera. No se va a ver en vivo, güey. A ver, dale, pa' poquito más abajo, poquito. ¿Soy yo o se ve el WhatsApp en la transmisión? Sí. No, no se ve. Nada. No, no se ve en la transmisión. Diré a la telecom... Inge, abre el chat y bájale un poquito más. Sí. Por favor. A ver. Sí, esa. Proyectale, vete a ver un logo. ¿Qué por qué? Esa la... Bueno, esto que van a ver... La puedes dejar a... Bueno, así ponla... De fondo, así. Esto que... Esto que están viendo ustedes por ahí en... A ver, aguanten un segundo. Aquí va a salir. Pero, de verdad que... No, no se puede subir ahorita el video. Se va a subir a las 2, 3 de la tarde, más o menos. Bueno, esto que están viendo ustedes en pantalla para toda la gente de Apatzingán. Es una rifa que estamos haciendo con el fin de motivar a la gente, de incentivar a la gente a que ayude, que compren un kilito de arroz, un kilito de azúcar, lo que ellos puedan. Si nomás puedes comprar una latita de chiles con eso, lo que se trata es de ayudar. Y estamos regalando nosotros dos bicicletas, nuevecitas, grandes, de rodado 26. Abajito, pa, en la mesa, allá abajo. Y entonces, eso con el afán de... Así mero. Como les digo, de motivar a la raza. Entonces, a partir de hoy lunes hasta el viernes, va a estar el centro de acopio ahí en la plaza, en el jardín principal de aquí de Apatzingán. Para que vayas y lleves lo que tú quieras. Si puedes llevar 2, 3 kilos de algo, llévalo. Si nomás puedes llevar un atún, nomás un atún lleva lo que tú quieras. Y con eso vas a estar participando en la rifa de una bicicleta. Y todos los recaudan. Así es. Oye, Coyote, entonces si yo voy y llevo un kilo de azúcar o un kilo de arroz, probablemente me puedas sacar la bicicleta así nada más. Claro. Oye, está facilísimo. Claro. Y está chido. Y lo mejor de todo es que ayudas a más personas. Eso es lo que yo les decía. Vas a participar por ganarte cualquiera de las dos bicicletas, porque son dos. Y si no te la ganas por alguna cuestión, pues sabes que el kilo de arroz que llevaste o el kilo de azúcar, pues va a llegar a una casa, a una mesa que de verdad lo necesita. Así es de que los invitamos a toda la gente de Apatzingán. Y todo lo recaudado va a ser pues entregado, vamos a hacer despensas y las vamos a entregar en las zonas más necesitadas de aquí del rancho. De Apatzingán. Que no le diga rancho. No, que ciudad. ¿Estás en la ciudad? De la ciudad, pues de aquí de Apatzingán. Saludos a mi amiga Jenny Torres. Saludos a mi amiga Jenny Torres. A ver, ¿qué pasó? No vi, no vi, no vi. A ver, a ver. Pero no se ve en otra emisión. No se ve. Como que andaba medio... No, para toda la gente que quiera comprar animales exóticos. Eso no. Andaba congestionado el pepino, creo. Si la quieren ver, la va a subir el pepino en su Instagram. Sube la perra. Mañana la subo. Sígueme en mi Instagram, Javi Patroneto. Ahí les vamos a estar anunciando todas las noticias súper importantes. Estaban este preguntando en el chat que si también pueden llevar refrescos, pero yo creo que sería más conveniente que llevaran lo que se acerca más al producto de la canasta básica, ¿no? Exactamente. Lo que es, este, lo que lleva la despensa, pues. Pues galletas, sal, azúcar, frijol, aceite, maíz, maseca, aguas naturales, rollos, papel higiénico, este... Pasta de dientes. Pasta de dientes. Atumes. Pasta para comer. Pasta para comer, ¿eh? Pasta para comer, es exactamente para hacer sopa. Entonces, hay muchos productos del cual tú puedes llevar y te puedes hacer creador, este... Ganador de una bicicleta. O si ustedes que nos están viendo, no están aquí en Apatzingán, pero tienen algún familiar aquí en Apatzingán, pues pídanle el favor. No estamos recibiendo dinero para evitar tipos, cualquier tipo de situación. Solo estamos recibiendo, o sea, no hay nadie que diga yo voy a comprar 10 boletos en efectivo. No se venden boletos en efectivo. La única manera de adquirir o de obtener un boleto es a través... Que se pueden llevar un kilo de soga. Uy. ¿Para qué puso el bali? Este bali, ¿no? Chita, dijo. Dani, ¿quién se dice? Dijeron a un amigo, chita. No, cabrón. Íralo, míralo. Un saludo al Kirus, dice aquí. Al Kirus. Dice, saludos de Santa Clara, el cobre, la familia Sánchez Ruices. Ah, de los Ruices, ¿no? De los Ruices, cabrón. De modo que no sepas que sos de los Ruices. Un saludo a toda la gente, ese era el comercial que queremos aventarles. Y, pues, ahora sí, ya para... Yo creo que para ir finalizando el asunto, vamos con los tres apodos que quiera ponerle cada quien. Ah, bueno. Empezamos de allá para acá. O de allá para acá. ¿También con él? Sí, pues, ya entró aquí. Ya está aquí, ¿no? Tú tienes que ponerle tres apodos a cada quien. Ok. Tres apodos. Tres apodos que a ti te gustaría, no, pues, este y este y este. Ajá. Sin repetir los que ya tenemos. Ah, ok, ok. Entonces, pues, empiésale, a ver. Empiésale, si quieres, por allá para acá, para acá. Yo diría que Pepino, pues, sería emblemático. Ajá. El comerciante. Comerciante. El borracho. Ya tiene cantante. El borracho. El borracho. Y, eh. Si no, lotería. Es lo que te voy a decir, Pepino, que la estoy describiendo. Este, y, pues, el guapo. Ah. Porque sí, el guapo, güey. Y no lo dudes. Claro, tiene lo suyo el hombre. Desde que hacen videos algo hay ahí. Sí. Sí, sí, sí. Desde que hacen videos porque dicen que chapulín. ¿Qué piensas de qué? Qué saltamontes. Qué saltamontes. Qué pinche Judas que nos traicionó. Ah, ves que se encuentran y graban y, pero aquí no pasa nada. A ver, aquí le toca. Otro pedito. Ahora, a Coyote. A Coyote, este, el Coyote 2, el Coyote Cojo, el, el, el Coyote Cojo, el, y Shrek. Shrek Bouchon. Shrek Bouchon. Ahora, Abby. Abby, pues, el League. El Leaf. El Leaf. Este, fíjate que el de Harry le queda. Sí, por los Lens, todo el show. Harry. Y, pues, ya el cantante. El cantante. Muy bien. Ahora yo. Este, patrón. Neto. ¿Neto? Este, pues, sí, hay que, cabe de sacar este que, el hogareño. El Sugar Daddy. El Sugar Daddy. Y... Y, pues, no sé, el Razer. ¡Ah! Ya caminó. Ya caminó. No, pero era para recordárselo. Te hago amargo. Porque siento feo cuando el Razer... ¿Le pueden decir mi Lord? ¡Ah! Por favor. Que si me puede decir mi Lord. Lord Farquaad. Ah, está muy chiquitillo. Eh, ahora... Déjale, saco uno de aquí. A ver. Póngan apodos, póngan apodos. Póngan apodos, ayúdennos. Apóyennos. Ahí va a tirar recio, dale. Eh, empiezo de allá para acá. Al pepino. Se la va a ganar el... El papagayo. Eh... Nariz de rampa de motocross. Y... ¿Cuál otra? ¿Qué será bueno? Cachetes de Kiko. Hay una foto. Ah, el que le puse, no te acuerdas, cuando le puse en Chiapas. Le dije, rápido tú, cara de castor. Ey, dijiste cuatro, tres. Ay, me excedí como el chacorto. Todo cara de... Ay, el cara de... Ey, no sé qué están haciendo. Eh, al coyote, este... ¿Cómo le pongo? Al guapo, no, porque ya varía gente. No, sí, eh. El sexy. Eh... El mira... Estaba viendo mi vieja el video, güey. El miraculos. ¡Eh! Tres mil. Tres mil. Me lo ganaste. No, hay uno que es miraculos. Siete mil, papá. Ah, de más. Pero no podemos decir. Sí. Ey, yo ya quemé ese cartucho y ahorita... O dile el fuckboy. No, no te toca. Dile el fuckboy. ¿Cuál otro? Ah, bueno, es el elefante, eh, culiacano. No, güey. Es el big boy. No, un fuckboy. Es un güey acá que es este, como... Digamos que es un dandy con las mujeres. No, pero yo no soy eso, viejo. Ah, es cierto. Ah, y el abajejo. Burro viejo. Abajejo, burro viejo. ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, güey. ¡Shh! 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 Bueno, al... Al... Alavi... ¿Cómo? ¿Cómo estará bien? Ya no se puede Harry Potter, eh. ¿Y? No. Ya te lo ganaré. El melenas, ahorita. Ah, por la... Por la melena. No, no. Eh... El hijo del del hijo. No, ¿cómo se llama el que está en el... El chula. El lote en el... Así lo vamos a dejar. El chulavista. El chulavista. ¿Cómo se llama el que cuida los carros ahí con Coyote, el que vive atrás? ¿El güero? No, el que vive atrás. El chácharas. Ándale. ¿Ya ves que trae el mismo look que tú? Igual. Y... Chacharillas. ¿Por qué chacharillas? El chacharillas. Ahí están mis tres. Ahora, a Edgar le podemos poner rápidamente... Mesa. Mesa. Eh... El del mini. ¡Ah! ¡Ah, Diego! ¿Eh? Por el... El mini. El mini pic. ¿Por el mini pic? No, el mini cooper. No, entonces... Un mini cooper naranja. Eh... ¿Qué otro corto puedo poner? ¿Cómo le puedo...? ¿Cómo súbele? ¿Cómo súbele más? No, súbele a 22. Calor. ¿Cómo te puedo poner...? Justin. Cierreño. Justin J.B. Cierreño. Me gusta. Que va a estar próximamente aquí, ¿no? Ah, ¿se va a venir? Sí. ¿Los rumors? Sí. Abro dijo... Como 15 años que no lo abren. En la Blue Moon. En la... Eh... ¿Cuál otro? El... El gorra pa' atrás. Se acabaron mis apodos. Bueno, pues eso es lo que se me ocurrió. ¿A quién le toca? ¿A mí? ¿A la vi? A la vi. Oh, ¿tú ya los quieres? ¡Eh! No, déjalo, déjalo. Es que me los va a ganar, no, pero ese... Es que siento que el Coyote ya tiene una lista desde el 2016. ¿Quién falta? Eh, ¿yo sigo yo? Sí, Abby. No, ¿sigues tú? Pero de allá pa' acá. Ah, de allá pa' acá. Uno sería el Catrin, porque ya es que se la... Ah, además. ...la línea. Ajá. Fíjate, bueno, te estoy ofendiendo. Ajá. Ajá. Eso sería el Camisas Fantasmas. Ajá. 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 ¿Pero de por qué? Ajá. Porque a los cuatro o cinco días desaparece el logo. Ajá. 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 Cinco navadas. Y el otro... ¿El qué? ¿El qué? Ya la dijiste. Es que esa ya la dije. Ah, ¿cuál otro? Ay. Aquí me han puesto uno bueno, vale. Dile que te lo vuelvan a poner. El carachica. Ajá. Ayúdenme otro pa' el pepino o otro. Nariz de luna tierna. Ajá. 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 A ver, acá. Ah, qué comentario. Bueno, por ahí están diciendo que el tololoche. No, pero ese es otro. Es para ti. No, aquí no. Ese sí. Cara de avestruz chiquita. Cara de avestruz chiquita. Sí, ya. Ahí estamos. Ahora coyote. Al coyote. Al coyote. Yo siento que el primer que le pondría... Mauricio Garcés. Ajá. Ajá. ¿Cómo Mauricio Garcés? El bigotillo. El bigotillo. El bigotillo. Y el tercero, el bigotillo mix. Faisa, viejo. ¿No es igual? ¿No es igual? No, el bigotillo. Déjate para... Cuando ando aburrido, pongo esta nota. Que mandó el bigotillo. Ah, yo pensé que la de... Pero ¿quién? No, 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 no. Esa es otra. Pero ¿quién te dijo? Oye, ¿qué me dijo? ¿Quién te dijo? Se puede parar coyotes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hasta otra vez. Se puede parar coyotes. No dijo nada. No dijo nada. Fíjate que en un video que hiciste... Ah, me iba a revelar algo, pero no. No, spoilers. Spoilers, verdad. Y, este... ¿Y quién más falta? Tú, ¿no? Ya, ya me falta yo. O sea, no me puedo... Dí los que sea. A ver. A ver, recomiéndeme unos sobrenombres a... El Chiquiflox. A ver, el primero sería el Chiquiflox. Porque... El Chiquiflox. Cuando inició de YouTube, pasé a Chiquiflox. El Chiquiflox. El Chiquiflox. Ay, yo sí me quemé unos Chiquiflox. ¿Hace cuántos años? ¿Cuándo los saqué? Pues, de ahí aprendí a ir a mi primer cita. En Chiquiflox. En Chiquiflox. El otro... Ya luego les contamos de Chiquiflox. Sería el King Kong de Paxingán. Espérate. ¿Por qué? Grande peludo y barbón. Yo creo. ¿Cuál más? La morsa. Ahora, cabrón. ¿Bellas? ¿Por qué? Pues, aquí pusieron. Pero es que van atrasados aquí. A lo mejor era para otro. Era para... No sé, pero... Ah, para el Kyrus. Ya te tocó ese viejo. ¿Y ya el Kyrus ni estaba aquí? El jabalín. El jabalín. Bueno, ya se acabaron. Llevas cuatro. Ya, ya. Con falta a Edgar. Para Edgar. Recomiéndeme unos para Edgar. Así, no groserones, pues. O sea, bien. Bonitos. Otra. Échale, échale. El tortugo. Ay, ni cabrón. Estoy leyendo los que me aparecieron aquí. A lo mejor era para mí y valió huevo. Estoy diciendo que no ofensivos, pues, canijos. Este... El chámel. Bella chámel. No sé por qué. ¿Qué es eso? Y el mandil. Bueno, sí. Que tal vez era para él. Pero ya lo de ahí tarde. Ya te tocó, güey. Que el Edgar es el hijo del marisquero. Sí, tengo cierto parecido. Pero en un video le voy a revelar algo. Algo oculto ahí. ¡Quiero vista, chingado! ¡Quiero vista! Soy Cali. Se acabaron ya. Y luego le toca, pues, a ti. No, no, no. Ahora sí. Señor. No, ya. Desplay ese viejo. Empieza por acá. Creo que no tienes miedo. El pepino ya. Creo que no tienes miedo. Ya empieza por acá. A ver. Te estamos dando chances para que nos avientes, perros. Ándale tú. Ya los tienes, Beli. Ya los tienes. Tú, Big Boy. Anda muy quitado la pena, como que ya los tiene guardaditos. Ya los tiene en mente. Pero mira, pepino bien resignado. A la paper le pondría... Bájale. Bájale. El primero sería el comalito. El comalito. Yo sé por qué, pero ahí la dejamos. El comalito le pondría... Comalito. El comal de taquería. Por calientas gorditas. Por tiznal. No estamos con la duda. ¡No! ¿Por qué o qué? ¿Por qué o qué, güey? No me queda, creo. Puede ser un comal nomás sirve para calentar gorditas. ¿Será por eso? Ok. ¿Cuál otro? El comalito sería el primero. Apoyen, apoyen. El segundo sería... El nariz de chile rellenar. Y el tercero. No, pues tú, bueno, el podcast, mi gente. El tercero se los voy a poner facilita. Así leve para él. El tiliquillo. El tiliquillo. Y le queda de más. Este vato en 50 años más va a ser un tiliquito. Le queda de más eso. De más le queda. Pa' que se... Ah, y al rato el bebé, no, cabrón. No, cabrón. Ya hablando como el pelín. Vamos con Abby. Abby, el número uno. Es el Aquaman, papá. ¡No, mancha! ¡Aquaman! Tengo que decir, oye, pero te rieron como locos por Aquaman, pero... Bueno. Es el Aquaman. Ok. El segundo que no puedo decir ni... No voy a dar más... Marcas. Por menores más que voy a decir el puro apodo. Déjame ayudo tantito. ¿El Condorito dice acá? No, así es para este, ¿eh? Ya no brinques pa' acá. El Tiny. No brinques pa' acá. ¿Cuál otro? El Simba. ¿Cuál otro? El otro es el Besucón. El Abby. El Besucón, papá. El Besucón, el Besucón. Y yo tenía uno pa' el Coyote buenísimo. Y el otro dice... Abby, la Cuija. Cabrón, la Cuija. Esa y lo saqué de cada Cuija. ¿Qué es una Cuija? ¿Una Lagartija o qué? Sí, una Lagartija. Pa' el Javis... El que le queda de más es el oso. De más. De más celoso. ¿Inverna? O inverno. Inverna, se duerme a las cinco de la tarde y se levanta a las dos y media de la tarde. ¿Durme qué? ¿Unas catorce, quince horas? Fácil, papá. O sea que a misa en domingo no... A él jamás lo puedes invitar a almorzar. Que ya está un menudito. Ya ves que los menuditos son a las ocho, nueve. Jamás llega. ¿Otra vez fuimos al menú a las cinco, papá? Sí, pero no habías llegado a dormir a tu casa. Especifiquen. Ah, fui con ella. El otro que le pondría el Javi sería el Mil Amores. Pero ahí la dejamos. Ey, pero no vas a ir mal. No digas mal. ¡Ve, ve, ve! ¿Dijo jex? ¿Dijo jex? ¿Dijo jex? No, son los apóstoles del Abby. Nomás le voy a poner dos para que vean que soy camarada. ¿Cuál dos ya me pusiste tres? Tú fuerte. Yo al Toño le pondría el domador de serpientes. Ah, sí, viejo, la neta. Ah, el Edgar dice... El domador de pitones. Al Edgar, mariquenillo. El Edgar, la suricata. ¿Qué es eso? Es mi camarada. Es una niña. Es suricata. El suricato. El Edgar. Suricato, güey. Suricata. Vale, a más. No sé qué es eso. Dice Edgar, el Chorejas. Ay, ¿por qué se va por mis manos? ¿Se va por las manos? ¿Se va por las manos? Eh. Eh, ahí cuando quieras, coyote. No, pues si quieres mañana estás jugando pura... El Edgar. Memín pingüín. No, pues sí. Ni lo doy. Aunque estoy desfasado con la referencia, pero sí, sí sé quién es. Memín pingüín es un muñequito. Sí, que salieron unas historietas, ¿no? Oro sí. Oro sí, paper. Ah, paper, no. Simple, David. Ah, ya no soy tan atacado. No por nada es el más noble del equipo, ¿no? ¿Cómo quieres? ¿Dallá para acá? ¿Cómo quieres empezar? ¿Cómo quieres empezar? No, ponde sea. A ver, échale, déjale, cae. Allá para acá, pues, con aquel güey no me llevo mucho. Apoyate, pues, con los comentarios. Hay gente, la verdad, dan buenos, ¿eh? Sí, dan buenos, dan buenos. ¿En serio? Por ejemplo, el coyote. No, pero alguien no... Como al coyote le dicen que el dólar... Aquí pusieron, ¿eh? Que porque el peso le vale. Por ejemplo, aquí era el pepino. O sea, ya no estamos poniendo entre a ti, pero por ejemplo, el robo oxígeno. O sea, un ejemplo de que la gente sí da robo oxígeno. Dale, déjale, cae, déjale, cae. Los que sean. A Edgar, al mapache. Ajá. ¿Cuál otro sería? Aquí hay más, güey. Es que... El gancito. El gancito. Aquí estoy, aquí están saliendo. El gancito. Mi madre paga. Sí. El cara de papa. Y Marisquerillo Jr. Ah, Marisquerillo Jr. Gracias, pepino. Déjate, cae. Déjate, cae con todo, viejo. Sí. Nah. Nah. No, trucha, porque... Tapeller. Otra tú, beso de iguana. No, tapa. Tapeller, tapeller. Déjale, cae. Este... Ten cuidado, porque apenas me está haciendo de comer y va a valer. No, porque tapa. Le va a echar un pinche veneno. Apenas que se estrenaron las ollas. Apenas se estrenaron las ollas. Le va a echar... Ahora, cabrón, ¿qué traes? Le va a echar gotas de las que le echamos a mi... Que le ayuden a Pepino para sobrenombres para... Ayuden a Pepino a terminar la secretaria. No, pa'los tú. Aquí se pasan de riata. Esa es la idea, viejo. Échale de paper. Ah, no. Ella los trae de más en la mente. No, es que... Dilos, viejo. Dilos. En corto. Sí, te, te, te. El mandil. Ok. Mandil. El bardas pandas. Ajá. Y... El riata dura. No. O, ¿puedes eso decir? El mil amores. Ah, ya lo dijeron. Ah, bueno. Cuando repiten un apodo para la misma persona... Es por algo y no lo dolios. Sí, como el de Coyote decían que... Esa es mi respuesta. Saco. Como el de Coyote, fuck boy. Big boy. Big boy. Este. Ok. ¿Ya dijiste eso? Sí, ya. Ya, ya, ya. Ya quería que le tocara a Abby ir a... Puro polla, puro cagar. A ver, déjate caer con Abby. Abby sí fue duro. No. Fíjate que se me pasó uno para decirle a Abby que sí le quedaba. Ah, ah, ah. El chico polla. Sí le quedaba. ¿Sabes? Si duermicas a Jordi. Sí, claro. Sí tiene cierto parecido con Abby. Sí. Y Coyote, Messi. Ah, aquel güey no usa lentes. No, Messi medio sin cagar. ¡Saco! 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 No, Abby, pues yo le digo, normalmente yo le digo ciego. Ajá. Este, el bonito. Ajá. Chúpale. Y te amo. El bonito y el otro, te amo. Y quiere, mamás. Y el otro, mija. Misa. Ajá, y este, a Coyote, el puerco en engorda. La mantecada. Oye, le dolió de más el del comalito. Ajá. La mantecada. Habla mantecada. Sí, el otro sería. La vez en la madrugada. El otro sería. Ahí cuando quieras, pepino. No, el niño polla no. Pon el chiquito. No, el canuto. Ponme el chiquito. Pon el chiquito. Sí, sí. No, el niño polla no va a decir a mí. No, no. Sí soy, pero no. Es para gente viendo. El canuto. Cabrón, el canuto. El canuto es el caballito. El anciano. El asilo. Apá, el otro sería el asilo. El asilo. ¿Por qué el asilo? ¿Por qué el asilo? El asilo. No digas por qué. Ah, ya sube. ¿Por qué? No digas por qué. El le voy a expuesto al velador. El velador Rosales. No, otro velador. Otro velador. Mientame, hombre. ¿Qué pasa ahí? Mientame, hombre. El velador me... Bueno, vamos a... Pongan sus apodos aquí porque esa va a caer la transmisión. ¿Sí vamos a hacer llamadas o no? Porque estaba fallando. El ingeniero anda valiendo para poder correr. Resulta que el ingeniero fue por una chavindica, ¿no? Están todos menos el ingeniero. Dice, pongan unos apodos perrones aquí. Vamos a estar leyéndolos. Ay, joder. Pusieron el Comeniños. ¿Quién es el Comeniños? Ya se me apagó el celu, cabrón. ¿El celu? ¿El celu? Dice... Snorlax el Coyote. Ah, y un veón salgo de eso, ¿no? No, no, no. De la lista era de los dinosaurios. Por eso. Sí, vamos a ir a llamadas, ingeniero. Vamos a... Con una llamada vamos a calarle a ver si se escucha. Y mientras pongan aquí los apodos porque los vamos a estar leyendo. Edgar el Choreja, ya le dijeron. Coyote el Siete Latas. Big Mama. Siete Latas. Big Mama. ¿Quién es a ese un luchador? No, y resulta que antes yo le decía así con el otro. Ahora tú, Big Mama. Dice... Ya está tembrando, ¿no? A ver, vamos a ver si se suena. Habla el cáliz ahí porque está fallando el teléfono, pero... ¿Por qué suena? Vamos a ver si... Si alcanzan a escuchar, a ver. Pónganse los audífonos para que escuchen. Bueno, bueno. Bueno. Buenas noches. ¿Quién habla? Alma. Alma Hayek. Alma. Alma mía. ¿Sí se escucha bien? ¿Hasta cuándo? No, ¿dices cómo se llama la muchacha? Alma Madero. Ah, qué bueno. ¿De dónde nos habla? Sí, yo hablo desde la ciudad de Nueva York, pero somos originarios de Puebla. Ah, muy bien. Siempre los escuchamos. Nueva York sí está bonito. Escuchar a ustedes sus canciones. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por la comunidad. Gracias, gracias. Oiga, ¿Nueva York sí está bonito? Sí, sí está bonito. Es que quiero ir a visitar para allá. Aquí los esperamos. Suena como que vive en el Bronx. Me gusta. Ya se ha dicho, muchas gracias. Muy bien. ¿Podrían saludar a mi esposo que se llama Chuy? Claro que sí. Chuy Verduras es mi apodo. Saludos para su esposo Chuy, que nos está viendo y sintonizando en Nueva York. Saludos para el compa Chuy. Un saludazo especial. Gracias. Y también quiero decirle a Cepino que no se ponga nervioso con lo que le puso en el chat. Fue un juego nada más. Ah, ¿Usted fue la que le puso el beso en el baile? Así es, sí. Y me acuerdo de que comentaron una vez que en un baile. Ah, es lo que le iba a decir. Ah, es que sí le pasó. Pero fue en una disco. ¿Tú fues, Pepino? Sí, ya estoy hablando mucho. Se te salió. No, fue en un baile. Si nos hubiera dicho en la disco y... Se arma el pedo, ¿eh? Pero fue hace mucho, ¿eh? Se está viendo su novia fue hace como unos 7, 8 años. Ya pasó porque ahí pasaron muchas cosas. Muchas cosas pasaron. No, muchas gracias por hablarnos. No, a ustedes muchísimas gracias por alegrarnos todos los días. Cuídense. Gracias, igualmente. Gracias. No, chi. Dice. No escucho. Oye, Pepino, no escucho, no escucho. ¿Qué, qué, qué? No escucho, no escucho nada. Bueno, no me llega señal. No escucho nada. Vamos con otra llamada. Rápidamente dice... Vamos a ver si se lo escuchan. Bueno. Me faltó uno chido. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? Acá, de Riverside, California. Riverside. Está por Los Ángeles, ¿verdad? Cerca de Los Ángeles, viejo. Quiero. Cabrón. Coyota, ¿ya andaba una vez? Es que allá andaba. Allá vive mi tía, la que me llevaba a que me dieran chicha a la privada. Mi tía Quinas, ahí vi en Riverside. Por eso. Saludos para mi tía. Saludos para mi tía. Saludos para mi tía. Y para usted, viejón, ¿cómo se llama? Me llamo Osvaldo Fierros. Osvaldo Fierros. Chupa. No, Osvaldo Fierros. Suena como al Bur. No, no, no. Sí, así se pregunto. Está bien, viejón. ¿Algún apodo que quiera aventar? No, pues al... Al pinche Coyote Rotoplast. Tenía que decirse en él hoy. Se tenía que decir y se dijo. Se dijo. Ya está, oiga. Entonces... Ajá. Y al... Al avig hay que le pusieran la vista pornográfica. Porque ve por arriata. Se quita los lejos y se mira pura fe. ¡Eh! ¡Eh, Kirus! ¡Eh, Kirus! ¡Kirus! En cuanto a que... ¡Kirus! No, viejón, no. Ahí estamos. Muchas gracias por llamarnos antes que nos siga poniendo apodos. ¡Ah, qué bueno! Gracias por su llamada. No hay chance de entrar al aire. ¿A dónde está el aire? Aquí está el aire, viejón. El aire se lo saco. Está el aire, más que ahorita sale la... Porque va retrasada la transmisión, pero ahorita sale el aire. Oiga, el pepino... Díganle que le compré una camisa y me la mandaron acá pasados un mes y ya llegó sin logo. Sin logo. No, oye, pero está chingón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo compro esta playera y la lavo y la lavo y la lavo y la lavo y me la vuelvo por no decirle. La playera y la Delta chingón. La compras, la pones en cinco veces, después ya queda blanca. Ah, es una de las... ¿Es otra nueva? Es otra nueva. Ah, no. Así es el modelo, viejo. Se llama modelo magia. Le compré una playera que decía Nike y ya cuando llegué a Pacara... Decía Mike. Decía Kike. Decía Mike. ¿Qué decía? ¿Qué decía la playera? Remátelo. Había una que dice que decía Ardidas. No vuelve a Adidas. Ardidas decía Ardidas. Le dejo las nalgas. Ardidas, te dejo el botón. Ánimo, viejón. Saludos. Hasta Riverside, viejo. Ángale, saludos. Hasta Riverside. Somos nosotros de Islanda, los hermores, Michoacán. Saludos, viejón. Ánimo. Saludos hasta allá. Muchas gracias. Ánimo. Bendiciones, se los bendiga. Síganme echando el chingazo. Igualmente, viejo. Ánimo. Ay, me salvé. A la raza le encanta el cotorreo, eh. Además. Además. A ver, el siguiente que hable, tiene que tener un apodo listo. En corto. Y ámonos, recio. Vamos con la siguiente llamada. Ánimo. A ver. Bueno. Sí, bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Qué tal? Pues por aquí. Es un parque. Un parque. Ah, qué bueno, qué bueno, viejón. Gracias por comunicarse. ¿De dónde nos habla? De Redwood City, California. Redwood City. Redwood City. Ok. Aquí la llamada está en breve y tiene que poner un apodo a alguien de aquí, así que suéltelo, viejón. ¿A quién y cómo? Para empezar, al coyote, el niño que barre. Bueno, ahora les gusté el más yo, ¿qué? Está fallando la línea, vámonos. Córtale, córtale. ¿Qué más? Ok. Y el que sigue, a... Ah, va a rematar con todo. A cara para atrás, el pepino. ¿Cara para atrás? ¿Qué? ¿Cara para atrás? ¿Cuál otro? Dile. A la vi. Sube, ya no escucho. Lo ponía ya a Harry Potter. Ajá. Harry Potter. Se enoja el pepino. A ti. ¿Cómo? ¿Qué te pondríamos aquí, Javi? Le ponme las nalgas. ¿Qué pasó? Perdón, me acerté. Ya es para show. ¿Cómo me puse? El hijo de la Gilbertona. ¿El hijo de la Gilbertona? Pues le atinó, güey. De hecho, sí soy su hijo, güey. ¿Sí? ¿Sí? Saludos, camaradas. Gracias, viejo. Muy bien, viejo. Gracias, gracias. Ánimo. No se hubiera puesto a irlo. Adiós. Gracias. ¿Cómo me puse a mí? No, ahí ya le pasé a salir. ¿Cómo dijo? No, pues no me puse. Este que le pusiera a nadie. Déjatelo, déjatelo. No, este... Antes lo dijo hinchaz a piquetazos. Sí, buenas noches. ¿Qué? ¿Big Boy? No, pues ya. Vamos con otra llamada. Espero que tengan listos los sobrenomes, los apodos, porque... Oye, este no queda listo, porque no quiere oír como lo están diciendo. Ey, bueno. Oye, spoiler, voy a empezar con Coyote. Bueno. ¿Qué pasa, viejón? Saludos desde Campton, California, compa. ¿Quién nos habla? Ese güey se ve que es gacho. El compa, Tami. Ey, viejo, déjese caer con los apodos. Déjese caer con los apodos. Uno a cada uno. El pepino es el TRM, mi compa. ¿El qué? ¿El qué? El TRM. Ah, TRM. ¿Por qué? Ambo relleno de mierda. ¿El pepino? ¿El pepino o el coyote? ¿Ese güey eran vivos? ¿Se equivocó el apodo, creo? El coyote. Ah, ah. ¿Y el pepino? Y el pepino. Pinche cara de loro tierno. ¿Loro tierno? ¿Cuál que compré es tú? ¿Alavi? ¿El cabezas amarillas? Chiquitillo. No, Alavi es mi compa, ese no. Ah, eso, eso, eso. Ay, ay, ay. ¡Tromasela y yo! Y el levy ahora es el pinche de cocriste. Te voy a encontrar, eh, man. Te buscaré. Y yo... Un saludo, compas, a todos. Es que me ganó más. Gracias, viejón, para hablarnos. Ánimo. Ánimo. Hola, viejo. ¿Quién va saliendo del baño? Estas llamadas sí me gustan. Vamos con otras. ¡Vamos con otras. ¡Vamos con otras. ¡Vamos con otras. ¡Vamos con otras. ¿Cuánto llevamos de transmisión? No, no sé ni cuánto llevamos. ¡Eh, déjese caer con otra llamada, con los apodos! Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí, ahí. Ahí está me gustó. Bueno. ¿Pickboy? ¿Puedo hacer apodos dos? Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. Oiga, ¿de dónde es? ¿Cómo se llama? Y déjese caer con los apodos. Delfino Rodríguez, de San Francisco, California. ¡Ah, ñiñi! ¡Empiécele! A pepino. Ajá. ¡Saco! Creo que se está peleando. ¿Cómo? ¿Cómo? A pepino, huevo duro. ¿Huevo duro? Así me dicen los musiquitos. ¡Chufas! Don Barriga. ¿No? Al Coyote Don Barriga. No me quiero llevar con ellos, güey. Alavi, ¿quién? Alvin, el de las ardillas. Alvin, el de las ardillas. Ok. Y a Javi, Esperancito. Esperancito. Venga, ¿por qué? Porque es el que sale de vecinos de Sergio Mandilón. ¡Ah! ¡En el sistema! ¡Te buscaré! Y no lo dudes. Y no lo dudes. Eh... Y el Edgar. Y el otro. El Nito. El Nito. Ah, sí. No, no, no. No puedo dedicar la otra palabra. No, está bien. Ya atentimos. Ya atentimos. Gracias, viejón, por hablarnos. ¡Ánimo! Oye, ¿qué pasó con el pollo? Por allá anda el viejo. ¡Ya no lo comimos! ¡Ya no lo comimos! ¡Ya no lo comimos! ¡Ya no lo comimos! De hecho, está muy rico el día de hoy. Este, con su aguita y todo el rollo. ¡Salvasos! Oiga, ¿y qué pasó con...? Bueno, señores, pues así termina esta tradición. ¡No! ¡Cúlete otra! Oye, ¿qué te gusta? ¡La última! Es que, Juan, amor, nos vamos a despedirar para ver el partido de México. Y ahorita, ahorita hablan, el apodo para Pepino es fulano. ¿Y qué pasó con él? Bueno, bueno. Bueno. ¿De dónde nos habla? ¿Cuál es su nombre? Y los apodos. Hablo de Guadalajara. Ah, ¿quién corto? No, arriba Jalisco. Sí, ya. Pero soy originaria de Michoacán también. Arriba Michoacán. Como de Pamatacuero. Creo que ya he ido para allá. Ah, muy bien. Pamatacuero, sí. Sí, sí, sí. ¿Hemos ido? No, sí. Ahí está una iglesia que tiene como unas seis mil escalones, ¿no? No, hombre, el coño te iba aventando espuma por el fundeño. Llegué rosadísimo, eh. Ah, pues sales en un corrido, ¿no? Sí. ¿De ahí? Sí. Pamatacuero. Ah, güey. No, hicimos un video ahí. Hicimos un video ahí, pero... Tiene mucho escalón. Pero bueno. Déjese caer con los apodos. Ay, pues no soy tan mala, nada más. Sí, para... Para ese pepino. Para Pepino. A ver, ¿cómo? La cara de Pepino de devastado, güey. ¿Cuál apodo? Cual quita sea. Sí. Ajá. El de héroe de hielo. Ah, el de héroe de hielo. Sí, lo he dicho. Sí, siento que se parece a él. ¿El perezoso? Sí, el perezoso. Nada más para ir. Ok. Muchas gracias por su llamada. Gracias por el saludo. Gracias. Adiós. Gracias, gracias. Como diría Chucha Peluche, ¡vámonos a lo siguiendo, Lidia! ¡Un amigo! Siéntamelo. Ya, pues ya no. Ya, pues ya no. Ahí está, vámonos. Otro pueblo que quiera cenar, viejo. Ajá. Ajá, 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 ajá. Eh, vete, perro. Eh, bueno. Ahí siento el de los cables. Bueno. ¿De dónde nos habla? Bueno, bueno. ¿De dónde nos habla? ¿No nos escucha? Bueno, bueno. ¿Escuchamos? Buenas noches. ¿Quién habla? Habla, habla Estrella. Es que no lo... Habla Estrella de Houston, Texas. ¿Qué tal, Estrella? Saludos hasta Houston, Texas. ¿Y tiene los apodos desde Houston, Texas? Houston, Texas. Santa Claus y sus duendes. Ah. Agarró parejo Santa Claus y sus duendes. ¿Crees yo soy Santa Claus? Creo que Santa Claus es que vio de... El más burro, el duendecillo este. Saludos hasta tú, pinche cara de duende. Eh, ya es todos los apodos, entonces Santa Claus y sus duendes. Oye, que Moca diga su apodo. A ver este apodo. Saludos a todos. Es Santa Claus y sus celpos. Y sus celmos. Ah, muy bien. Santa Claus, el... Santa Claus el Coyote, porque reparte bicicletas. Ah, ok. Y todos ustedes, sus celpos, porque son los que les ayudan. Muy bien, muchas gracias. Gracias por los apodos. Sí, sí. Y gracias por la llamada. Gracias, vieron adelante. Sí, sí, cierto. Adelante, bonito trabajo que hacen. Siempre nos vemos. Gracias por el apoyo. Nos vemos en los videos. Gracias, Estrella. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí por la gente, el padrastro. Gracias, igualmente. Cuídense y saludos para todos. Ánimo, sale. Buenas noches. Buenas noches, bye. Bye. Yo creo que vamos a ir con unas dos llamadas. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde va aquel? Ya lo corrió. ¿Por qué? Ahora te explico, como decía Morgan. Ahora te explico. Siéntate, pues, moca. Contesta. Deja, déjate. Ayúdale, pues, coyote. ¿Estás ganando o qué? Eh. ¡Ey, dale! ¡Ey, dale! ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás aquí? Todo bien, Iscai. ¿Desde dónde nos hablas? Culiacán, Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. Ah, viejo. Y arriba Culiacán. Y arriba los tacos de buche. Es todo. ¿Cómo andas, amigo? Amiéndote los apodos. A ver, pa. No, pero no traigo uno, pa. ¿Eh? ¿Para el Pepino? ¿Para el Pepino? Dígalo. Y, mira, aunque ya no está Pepino, ya se fue hasta se salió, bebé. No, no puede más. Es el nariz de gancho guamuchilero. Nariz de gancho guamuchilero. O sea, los pinzanes. O, el nariz de, para los pinzanes. Aquí se llaman pinzanes. Ah, mira, de lo bravo que se puso, se puso a fumar un cero. Eso es el nariz de gancho guamuchilero. Ah, está bueno. ¿Es el único que trae? Sí, es el único que trae, hijo. Aquí saludos de Culiacán, hijo. Saludos próximamente. Nos vamos por allá. Por ahí, viejo. Aquí estamos bien, viejo. Ahí estamos bien, viejo. Ánimo. Un saludo a mi compa Mario el Cachorro. Hasta Culiacán, señor. Con la última llamada. Aquí tengo su número de mi compa, Mario. Aquí no le marcas. No, ¿qué tal se está ocupando? ¿Qué tal se está cantando? Vamos con la última llamada, ya. En una fiesta privada. No, está ocupado. Aquí tengo el número de Mario. Venga, Moca, contesta la llamada. A ver, vamos a contestar. Bueno, tú. Bueno. ¿Desde dónde? Desde San Antonio, Texas. Ah, ¿cómo se llama? Este, somos Roberto y Fernández de Estrada. Ah, muy bien. Ahí está la prisión de Forgo, ¿no? Sí. No sé. Sí. La que salió. Prison Break. ¿Oh, sí? Yo vi Prision Break. Joder, Prision Break ocurre en Neely, ¿no? Atiende la llamada. Oh, ¿tiene los apodos, viejón? Oye, el apodo que le tengo al pepino. Joder. Al pepino es el tucanazo, porque tiene la nariz de picante. Oye, si estaba aquí afuera del estudio, ya es mejor si saliera. No, ahorita ya va allá por el monumento. No, es que a estos le empezaron a decir un apodo y no me arrancó antes de que lo soltaran. No, le decía que al pepino se oyeron. El tucanazo, ¿no? El tucanazo, ándale. El tucanazo. Tengo varios. Mario Quintero. A ver, déjelo. Tengo varios para el pepino. Ah, no, pero ya no está. No, yo sé, ya no estaba bueno, pero al coyote. Ajá. Saludos, coyote. Oye, mi respeto por todo lo que hacen ustedes. ¿Cómo? Qué saludos. Para las personas que se los damos todos los días. Y creemos que Dios está haciendo algo con ustedes, con todos los casos. Oh, gracias, gracias, viejón. Sí, pues tratamos de echarle ganas y para adelante. Así es, así es. Pues saludos desde aquí. Ya no le escuchamos mucho tiempo. Gracias. Un gran saludazo, viejo. Muchas gracias por su tiempo, por el tiempo de vernos. A usted y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Nos está viendo a los dos mil espectadores que tuvimos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, qué ganas de saludar el moco. El moco nos dijo, sí. Dale. Gracias. Esa fue la última llamada, señores. La última llamada. La verdad que me gustó, me gustó. Me divertí, me reí mucho. Este, no sé cómo la pasaron. Arrasa, cabrón. No sé cómo la pasaron ustedes, espectadores. Yo siento que va a haber una segunda parte, ¿no? Yo siento que de apoyo va a haber una segunda parte. No sé por qué. Pero. Pero dónde le pepino si quiere. No quiere nada. Ven para que te despidas. Oye, este está peor que cuando regresan los militares de la guerra, ¿eh? Va a cagar el güey, ¿eh? Ánimo, saludos y muchas gracias. Gracias a todo el equipo que tenemos aquí. Saludos. A ver, déjalo acá. Saludos. Don Saludos. A ver. Páselo, Don Saludos. A ver. Pero, ¿qué saludo? Salvador Seco Ochoa de Guadalajara. Salvador Seco Ochoa de Guadalajara. Salvador Seco Ochoa, viejón. Ah, yo sé quién es Salvador Seco Ochoa. Salvador Seco Ochoa de Guadalajara, Jalisco. Es el que siempre cuando uno en el aeropuerto lo recibe, de hecho. Ah, compa Saludos. Saludos, viejo. Chavita y su esposa Pati, que por cierto ya anda por ahí en Guadalajara. Pronto nos vemos. Ánimo. Ya dijo, viejo. Ánimo. Gracias, ánimo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias aquí al ingeniero Fabián Tafoya, que está en los controles, porque es mucho trabajo lo que se requiere y saber demasiado, porque son muchos cables y todo el rollo. Y próximamente en una transmisión, más que es medio penoso. Sí, es muy serio. Así es que... ¿Es muy penoso? De más. Ah, viejo. De más el viejo. Tiene un talento increíble. Además. Tiene mucho talento. De más. Así es que, muchas gracias a los que estuvieron viendo. Despídanse. Vámonos. ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Saludones! ¡Venles comales! Saludos para todos. Y gracias. Y estén pendientes aquí en este canal, porque se vienen videos aquí también. Ánimo.